... Todo estaba en suspenso, en silencio, todo inmóvil, callado. Los dioses Gukumats y Huracán se juntaron a crear el mundo. Que el agua se retire y que surja la tierra, dijeron. Luego hicieron a los animales grandes y pequeños. Tú, venado, dormirás a la orilla de los ríos, en los barrancos y en el bosque. Andarás en cuatro patas. Ustedes, pájaros, hagan sus nidos en los árboles y multiplíquense. Animales y pájaros, griten y hablen cada uno según su especie. No pueden decir nuestros nombres como castigo. De ahora en adelante, se matarán y comerán entre ustedes. Hagamos unos seres obedientes y respetuosos que nos alimenten. Hagamos hombres de barro. Cuando vieron que estos hombres no estaban bien, los creadores deshicieron su obra. Entonces Gukumats dijo, ¡Hagamos ahora unos hombres de madera! Estos hombres aprendieron a hablar y poblaron la tierra. Tuvieron hijos e hijas, pero no tenían alma ni entendimiento y no se acordaban de sus creadores. Entonces Huracán dijo, ¡Estos hombres tampoco nos obedecen! ¡Enviaré un diluvio que los destruirá! Así, los hombres de madera fueron destruidos y sus hijos se convirtieron en monos. Cuando faltaba poco para que saliera el sol, los animales llevaron mazorcas amarillas y blancas a los dioses. Con este alimento hicieron la carne y la sangre de los hombres. Crearon cuatro hombres que hablaron, vieron, oyeron y caminaron. Eran hombres buenos, hermosos y muy inteligentes. Veían y entendían todo, lo grande y lo pequeño. Pero a los creadores esto no les pareció bien. Son demasiado inteligentes, parecen dioses. Entonces Huracán les nubló la vista y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Mientras los hombres dormían, los dioses crearon a las mujeres. Cuando despertaron, las vieron. Eran verdaderamente hermosas. Y se multiplicaron. Todavía no había nacido el sol y los hombres y mujeres rogaban, ¡Que amanezca! ¡Que llegue la aurora! Mientras tanto, los dioses Unajpú e Ixbalanqué tramaban una venganza. Eran hermanos gemelos y vivían con sus primos y su abuela. Los primos eran grandes músicos, pintores y talladores, pero tenían envidia de Unajpú e Ixbalanqué. Un día, los hermanos fueron a casar con sus primos. ¡Ayúdenos, primos! ¡Suban al árbol a atrapar los pájaros! Dijo Unajpú. ¿Qué nos ha sucedido? ¡No podemos bajar del árbol! Unajpú e Ixbalanqué fueron donde la abuela y le preguntaron, ¿Qué le ha sucedido a nuestros primos que tienen caras de animales? ¡Los vamos a llamar para que los veas! Días después, Unajpú e Ixbalanqué encontraron los implementos para jugar a la pelota que habían sido de sus padres. Los tomaron y se fueron a jugar. Cuando los señores de Ixbalanqué los escucharon desde el inframundo, preguntaron, ¿Quiénes son esos que vuelven a jugar sobre nuestras cabezas y nos molestan? ¿Acaso no murieron sus padres por hacer lo mismo? Entonces, los señores de Ixbalanqué, que mandan enfermedades y desgracias a los hombres, dijeron, ¡Búho anda a la tierra y lleva un mensaje a esos muchachos! En la tierra, el búho se encontró con un piojo y le entregó el mensaje. El sapo se tragó al piojo, la culebra se tragó al sapo, y el gavilán se tragó a la culebra. Cuando el gavilán llegó al campo de juego de pelota, comenzó a gritar, ¡Traigo un mensaje! ¡Habla! Dijeron los hermanos. ¿Cuál es el mensaje? ¡Eres un mentiroso! Vino un mensajero del inframundo, tienen que estar allá dentro de siete días para jugar a la pelota con los señores de Ixbalanqué. Traigan sus implementos de juego, la pelota, los anillos, los guantes. Sin perder tiempo, los dos hermanos partieron a Ixbalanbá. Cuando llegaron, los señores del inframundo dijeron, ¡Vamos a jugar! ¡Usaremos nuestra pelota! ¡Nos quieren matar! ¡Nos marcharemos inmediatamente! ¡No se vayan muchachos! ¡Juguemos con la pelota de ustedes! Y así terminó el juego, y fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. Noche a noche, los hermanos debían pasar algunas pruebas o morir. Primero entraron a la casa de las navajas, donde debían ser despedazados. Las carnes de todos los animales serán de ustedes. A la mañana siguiente, Unajpú e Ixbalanqué aún estaban vivos. Y así, fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. Llegó la noche, y los hermanos entraron a la casa de los jaguares. ¡No los muerdan! ¡No los muerdan! ¿Todavía están vivos? ¿De qué razas son estos? ¿De dónde han venido? Y así, fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. La noche siguiente, entraron a la casa de los murciélagos. Pasó el tiempo, y Unajpú se asomó para ver si ya había amanecido. Ixbalanqué logró recuperar la cabeza de su hermano, y así, fueron vencidos los señores de Ixbalanbá. Después, Unajpú e Ixbalanqué, fueron llevados delante de una hoguera. Y así murieron. ¡Ahora sí los hemos vencido! ¡Por fin se han entregado! Después de varios días, Unajpú e Ixbalanqué, aparecieron convertidos en peces, y luego se transformaron en hombres pobres, que hacían grandes prodigios. Se mataban uno al otro, y se resucitaban. ¡Qué asombroso! Sacrifíquenos a nosotros también. Sacrifiquemoslos, pero no nos resucitemos. Nosotros somos Unajpú e Ixbalanqué. Ustedes mataron a nuestros padres. Somos los vengadores de sus dolores y sufrimientos. Ustedes son malos, y les gusta hacer el mal a los hombres. Son falsos de corazón, envidiosos. Serán humillados. El juego de pelota no será para ustedes. Solamente harán ollas, platos y piedras de moler maíz. Y así fueron vencidos para siempre los señores de Shivalvá. Luego, Unajpú se convirtió en el sol, e Ixbalanqué en la luna. Desde entonces, los hombres de maíz alimentan a los dioses Gugumats y Huracán, sus creadores. Cada atardecer, el sol desciende al inframundo, donde viven los señores de Shivalvá. Ahí, Unajpú e Ixbalanqué se enfrentan a los tormentos y pruebas, y si vencen, vuelven a subir al cielo como sol y luz. Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.